hola que tal vamos a hacer la prueba de la composición del eclipse, estamos aquí en Torreón, Coahuila y bueno estamos en el planetario y quiero hacer la prueba de la composición del eclipse porque no creo que me de chance más tarde entonces aquí está, tengo la tabla, tengo la bocinita, voy a poner el micrófono a la bocina para ver si se alcanza a escuchar, si se alcanza a escuchar lo que tengo acá, también voy a grabar en este lado y bueno voy a empezar porque al rato quiero, quiero ponerle atención al, quiero ponerle atención al, ¿cómo se llama? al eclipse y de todas formas no esperaba que hubiera música, no esperaba que estuviera tan fuerte por lo menos que está lejos y bueno se alcanza a escuchar muy cabrón entonces la bocina también se alcanza a escuchar pero no tanto entonces vamos a empezar siéntate a buscar 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.